Hola que tal amigos, bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y bueno aquí ya estoy de regreso de antemano fresco disculpas la verdad es que he tenido días un poco complicados, he estado un poco enfermo y bueno pero ya después de un poco de medicinas y hasta un poco de exorcismo ya estoy de regreso pero la buena noticia es que bueno tengo material acumulado así que todos prepárense porque voy a estar entonces compartiéndolos con todos ustedes con mi acostumbrado análisis en los próximos días, hoy vamos a estar concentrándonos en analizar lo que está pasando en estos momentos con el Bitcoin y si podría entonces caer a niveles inferiores de los 3000 dólares que yo creo que todo el mundo está expectante y vamos a hacer una comparación también con lo que está pasando en estos momentos con las principales economías, las principales bolsas del mundo, comencemos tal cual como pueden ver en estos momentos pues el panorama cripto no es muy alentador, prácticamente todo el mapa está en rojos hemos tenido pues muchas pérdidas, muchas correcciones, sobre todo en estas dos últimas semanas creo que se ha profundizado mucho más ese nivel de caída y me gustaría también de hecho analizar mucho más o en profundidad lo que está pasando con Bitcoin Cash ABC y Bitcoin SV la verdad es que ellos han estado perdiendo muchísimo valor, hemos estado viendo como han tenido casi caídas durante el día de hoy de un 15% a tanto Bitcoin Cash como Bitcoin SV o bueno lo que quedó de Bitcoin Cash que en realidad se llama Bitcoin Cash ABC vemos en estos momentos están a precios de 80 dólares y 69 dólares respectivamente la verdad es que la pérdida ha sido enorme, es increíble como estos dos líderes de este proyecto de Bitcoin Cash prácticamente han acabado con esta plataforma y por ende pues con la valoración y el portafolio de muchas personas que creyeron en este proyecto inicialmente, yo no sé qué va a pasar digamos en las próximas semanas cómo ellos pueden revertir esta tendencia pero claramente van a tener que trabajar muchísimo para nuevamente recuperar ese nivel de confianza y por ende pues obviamente la valoración en el precio para los interesados y en conocer las razones detrás de esta bifurcación, de este hard fork de qué fue lo que sucedió con esta división pues les recomiendo mi vídeo sobre este tema muy bien ahora sí entonces concentrémonos en analizar el mercado cripto en estos momentos todavía estamos entonces en un nivel de corrección en la valoración de la capitalización del mercado cripto como tal y como vemos pues se ha estado profundizando mucho más este nivel de caída es decir veníamos de este nivel de los 250 mil millones de dólares y ya claramente entonces estamos muy cercanos a lo que podría suceder con un nivel de caída entonces en los 100 mil millones de dólares y esto es muy importante por lo siguiente porque número uno recordemos que cuando rompió entonces la barrera de los 125 mil millones de dólares pues se profundizó mucho más su corrección en la valorización y tal cual pues vemos como en estos momentos todavía continúa cayendo y podría entonces llegar a ese nivel de los 100 mil millones de dólares ¿Por qué es muy importante esto? Bueno porque esto podría aumentar aún más este nivel de dominio del mercado del Bitcoin que por ende pues podría entonces afectar al otro resto de las criptomonedas y es que es muy importante porque cuando se rompe entonces esto esta barrera psicológica de los 100 mil millones de dólares en este caso pues se genera mayor miedo mayor incertidumbre y entonces las personas los inversionistas se resguardan en ese activo de mayor estabilidad en este caso o de mayor valor que pues para el mercado cripto es el Bitcoin entonces si se rompe esa barrera pues esto podría generar un yo diría por lo menos una proyección de hasta un 57% de incremento en el Bitcoin en su dominio pues de mercado entonces es muy importante que ustedes estén analizando esto sobre todo para las personas que tienen un mayor porcentaje de su portafolio en criptomonedas porque pues claramente este rompimiento de valorización podría afectar mucho más la valorización de sus portafolios así que estén analizándolo muy detenidamente muy bien ahora si entonces observemos que está pasando con el Bitcoin en estos momentos yo no he movido digamos las líneas y el análisis que estuvimos haciendo en el último video y tal cual como estuvimos analizándolo en ese video con las ondas Elliot y con los retrocesos de Fibonacci pues parece que se está cumpliendo esa proyección de caída que les estuve haciendo para los que recordarán pues estuvieron viendo ese video y es que estuve proyectando que de acuerdo a esas ondas Elliot y a los retrocesos de Fibonacci pues claramente estamos viendo cómo nos estamos acercando o proyectaba que podríamos llegar a ese nivel de los 3 mil dólares y claramente pues estamos viendo cómo está llegando ya cada vez más a este punto y acá lo importante es que de continuar entonces obviamente en este descenso y estar establecerse entonces en ese precio soporte de los 3 mil dólares pues es clave que las personas estén analizándolo porque digamos de caer aquí pues podría entonces revertir una tendencia podría haber lo que se llama un efecto rebote y aquí podría ser digamos ampliamente utilizado para las personas que quieren aprovechar entonces y comprar a precios bajos y luego de lograr entonces este efecto rebote y obviamente de comprobar que hay un cambio de tendencia pues podrían aprovechar este nivel de ganancia que yo más o menos digamos en el nivel más optimista lo podría estar proyectando de acuerdo a estos retrocesos de Fibonacci a este punto de los 6 mil 300 dólares aproximadamente repito en el nivel más optimista en estos momentos porque pues digamos de continuar con más noticias pesimistas con más abandono de capital y obviamente pues un menor nivel en la valorización del mercado pues incluso podríamos entonces ubicarnos tal vez como en los 4 mil 500 aproximadamente y luego tener un retroceso es decir un rebote y una caída pues que se podría profundizar mucho más pero eso es un tema que lo podríamos luego profundizar en otro video para no hacer mucho más extenso pero por lo pronto digamos que las buenas noticias dentro de esta incertidumbre que hay con estas caídas del Bitcoin es que si las personas digamos si ustedes están interesados en estos momentos en entrar obviamente en niveles inferiores y aprovechar un poco de un salto que podría haber pues les recomiendo entonces que estén detenidamente analizando este nivel de los 3 mil dólares porque luego les podrían entonces estar indicando esas señales de entrada para poder por lo menos tener unos niveles de ganancia en estos momentos pues en una situación de tendencia bajista como es el mercado cripto en general que en realidad pues no es ajeno a lo que está pasando si lo comparamos con las principales los principales índices a nivel mundial y quiero hacer este análisis con este video por lo siguiente porque en mi ausencia pues he estado recibiendo como muchas preguntas de nuestra comunidad de Invenmania sobre qué tanto podría afectar lo que está pasando con las bolsas al mercado cripto en general y quiero hacer este comparativo por lo siguiente porque pues muchos yo sé que muchos analistas o muchas personas han estado como proyectando o pensaban que había una relación inversa es decir si digamos las bolsas caían pues entonces eso podría afectar positivamente la valorización por ejemplo del Bitcoin y estamos viendo que está sucediendo en estos momentos todo lo contrario ante por ejemplo rojos tal cual como vemos de las principales bolsas del mundo pues también hay rojos en el mercado cripto tal cual como lo vemos en el día de hoy y eso sucede por lo siguiente y es que para la mayoría de los inversionistas las criptomonedas y en este caso pues el Bitcoin que es nuestro principal activo no es visto como ese refugio o ese resguardo de valor que podría ser como por ejemplo un commodity el oro o la plata sino es visto meramente como una acción entonces tal cual como se comporta una acción en este caso en los índices tal cual pues se está viendo entonces también en el mercado de las criptomonedas y yo creo que se profundiza mucho más porque pues solamente el Bitcoin lastimosamente desde el punto de vista de los inversionistas institucionales pues es visto como un activo de alto riesgo entonces obviamente pues sería como el último renglón en el que ellos estarían invirtiendo en estos momentos lastimosamente ahora ¿qué está pasando por ejemplo con índices como el SP500 que es uno de los más importantes en la economía estadounidense? y es que estamos viendo cómo está llegando también a estos niveles históricos de soporte por ejemplo en el nivel más bajo que ha estado en el 2018 en marzo del 2018 y se está acercando peligrosamente entonces en estos momentos la mayoría del mercado americano yo diría a nivel mundial está muy expectante de efectivamente tocar este nivel de soporte pues eso podría generar un mayor nivel de incertidumbre que podría entonces profundizar mucho más ese nivel de caída y sería prácticamente la puerta oficial a lo que sería entonces esta era de recesión que se estaría extendiendo 2019 hasta 2020 aproximadamente entonces de acuerdo a lo que muchos expertos han estado proyectando entonces es muy importante lo que puede estar pasando para los próximos días en cuanto al mercado bursátil en este caso pues de los Estados Unidos porque podría afectar muchísimas economías ¿y por qué está pasando esto con el índice de SP500? bueno porque número uno de acuerdo a esta gráfica tal cual como la ven pues hay una sobrevaloración o una sobrevaloración digamos de este activo tal cual como pasó con el mercado del Bitcoin en su momento cuando estábamos en estos niveles tan altos entonces está en estos momentos en un 97% de sobrevaloración lo cual pues indica como un sobrecalentamiento que se antecede es decir que normalmente sucede cuando entonces ya estalla la burbuja y nuevamente entonces tenemos estas caídas estrepitosas repito tal cual como pasó con el Bitcoin y por qué está pasando esto también en paralelo y es porque tal cual como puedes ver aquí en esta gráfica que es muy interesante y es que se ha hecho un estudio que un 14% de las empresas que componen el índice 500 en realidad no tienen los fondos suficientes para pagar su deuda por lo menos en los próximos tres años y eso en realidad es muy grave porque eso significa que no están generando entonces mayores niveles de ingreso para por lo menos pagar su capital y su nivel de intereses producto de estos préstamos que tienen con los bancos entonces obviamente también los bancos están en alerta porque dicen bueno estas empresas pueden ir a quiebra y luego no tienen cómo soportar cómo entonces responder por los préstamos que le hemos estado haciendo durante los últimos años y esto tiene que ver con otro tema muy importante y es que en una investigación han podido identificar que mucha atención que un tercio de las empresas que componen el índice Russell 2000 que también es otro índice del mercado bursátil americano no están en realidad generando ingresos es decir no están creando nada no están vendiendo no están generando ingresos para por lo menos operar la empresa entonces son básicamente como empresas zombies de papel que muchas personas están invirtiendo tal cual como pasa digamos estamos con muchas criptomonedas que invierten a especulación pero que en realidad no están vendiendo nada que en realidad no tienen un producto claro que les genere algún nivel de ingreso entonces claramente hay muchos componentes muchos factores que se están conjugando para lo que puedes pasar entonces con esta gran recesión que se está avecinando para el 2019 y esto mismo también se está viendo con por ejemplo el índice de Dow Jones que a propósito hoy tuvo yo creo que uno de sus peores días porque cayó más de 500 puntos y eso pues para un índice tan importante como el Dow Jones es demasiado y sobre todo porque también como está pasando con el SP500 pues se está acercando peligrosamente a su soporte histórico pues que en este caso digamos o el más cercano fue en junio del 2018 entonces lo mismo estamos todos alertas porque esto podría pues profundizar mucho más su nivel de caída o estar por lo menos fluctuando aquí y luego nuevamente entonces tener una caída también está pasando lo mismo con el índice Nasdaq este índice de las empresas tecnológicas de los Estados Unidos y es porque también está muy cercano a estos soportes históricos estos niveles más bajos durante todo este año y obviamente pues las alarmas están prendidas y también porque si lo vemos es decir si lo analizamos desde perdón desde septiembre del 2018 estamos viendo cómo ha tenido toda esta corrección un 15% de caída que para un índice tan importante como el Nasdaq es demasiado y que claramente está mostrando señales pues de una recesión es decir de una desaceleración de la economía en este caso pues de la tecnología y esta situación de recesión de tendencia bajista no solamente está pasando con la economía norteamericana sino también lo vemos repito como lo vemos pues con los principales índices a nivel mundial si como ves pues todos están en rojos prácticamente y por ejemplo el índice del mercado bursátil alemán entonces vemos como ya prácticamente rompió soporte y está prácticamente en una caída libre que se profundizó mucho más con el escándalo de corrupción de los bancos alemanes también para mis amigos españoles pues el índice IBC que es el del mercado bursátil español pues rompió también digamos en diciembre 4 rompió entonces este nivel acá que existía y en estos momentos pues está fluctuando en este túnel que pues está peligrosamente en realidad sucediendo porque pues como lo vamos a ver posteriormente pareciera que no tiene la suficiente gasolina el suficiente capital como para realmente mostrar un nivel de recuperación sostenido porque pues finalmente lo que pase con las otras economías europeas va a repercutir en este caso en el mercado español y claramente pues las noticias no son muy alentadoras por lo que voy a decir posteriormente ¿por qué está pasando todo esto? ¿qué es lo que está generando entonces toda esta crisis bursátil a nivel mundial? muchos han estado especulando diciendo que no que esto se debe a estas barreras arancelarias y esta disputa comercial que está teniendo la China con los Estados Unidos que están como poniendo más barreras de ingreso a estos productos porque pues los están haciendo más costosos y de esta manera pues no es eficiente exportar o comercializar entre estos dos países yo la verdad es que me alejo un poco de este razonamiento diría que si puede afectar un poco pero en realidad no es el principal argumento desde mi punto de vista son dos las principales razones de por qué está pasando esto y uno tiene que ver fundamentalmente con el nivel de deuda nivel de deuda tanto del gobierno norteamericano como de las empresas ahora que esto se repercute también en el nivel de deuda que tiene la mayoría por ejemplo de los países europeos como también de los países asiáticos como vemos claramente también con la crisis de deuda japonesa entonces hay por un lado un alto endeudamiento tanto del gobierno que pues para el caso norteamericano es prácticamente impagable y por el otro lado pues también de las empresas norteamericanas que como estamos viendo pues no están generando ingresos la valorización de sus activos y de sus acciones están cayendo y por ende pues no tienen como luego pagar si a estos bancos y esto pues obviamente va a generar un una un efecto dominó pues porque los bancos entonces se van a cerrar no van a estar generando más préstamos y estas empresas no van a poder entonces aumentar su nivel de deuda para por lo menos tratar de salir si de esta crisis y esto pues se va a generar entonces se va a repercutir en despidos y luego pues obviamente en una disminución del consumo porque pues al mayor nivel de desempleo pues las personas no van a tener como entonces inyectar a través del consumo nuevamente capital y pues dinero en la economía entonces es un círculo vicioso que se va creando y el otro punto que también me parece clave en estos momentos es el tema del Brexit en el Reino Unido en estos momentos pues hay un gran nivel de indecisión sobre lo que la suerte del Brexit en estos momentos y finalmente el Reino Unido va a salir de la comunidad económica europea o no qué va a pasar entonces con ellos si van entonces a ser como su rancho aparte y esto también yo diría que este grado de indecisión está profundizando mucho más ese nivel de nacionalismo y de conflictos sociales entonces no solamente lo estamos viendo como en el Reino Unido pues se ha profundizado mucho más este nivel de discriminación de bloqueos a la migración sí que pues ha sido natural pues históricamente en Europa sino que también lo estamos viendo por ejemplo en Francia con lo que está pasando con los chalecos amarillos y estos conflictos que se están generando que están creando mucho más este nivel de nacionalismo que por ejemplo podría entonces ser aprovechado por personajes políticos como la señora Le Pen en el caso de Francia y también que se ha estado profundizando mucho más por ejemplo en Italia entonces estas repercusiones de la economía europea y de los conflictos sociales en realidad yo pienso que es clave para la suerte de lo que va a pasar con las principales economías a nivel mundial en el 2019 y por qué es que entonces estamos proyectando este grado de recesión ahora qué podemos hacer entonces nosotros para tratar de digamos protegernos frente a lo que puede suceder el tema de digamos de por dónde podemos invertir en estos momentos pues yo lo veo desde dos aristas número uno el Bitcoin pues me parece que es clave en estos momentos porque pues todavía a pesar de esta tendencia bajista que tenemos yo estoy muy confiado de lo que podría suceder con esta criptomoneda y del el performance el rendimiento que podría generar por lo menos en los próximos 10 años entonces el Bitcoin a medida que vaya teniendo niveles inferiores pues podría ser todavía muy atractivo para como una inversión en el largo plazo que podrías tener en cuenta y el otro tema también que es muy clave es el tema de los commodities entonces por ejemplo podrías ver el oro la plata pero yo no estaría como muy digamos interesado en estos momentos en el petróleo porque el petróleo si es un commodity que está muy ligado a lo que es la productividad de las economías entonces eso si podría estar afectado y finalmente tenemos que estar observando muy detenidamente el rendimiento de las economías emergentes por ejemplo el caso Argentina de la India de Rusia y ya digamos si no hay tanta batalla comercial con la China son ese tipo de economías emergentes que yo pienso que podrían ser también un refugio frente a las crisis que podrían tener economías europeas o en este caso también de los Estados Unidos entonces creo que esos tres escenarios son claves de por donde nosotros podríamos como mitigar esos riesgos frente a la recesión que se está viniendo ahora un comentario final que quisiera hacer con relación al Bitcoin y de por qué está afectando digamos o por qué se comporta como una acción en este caso y es porque está pasando básicamente el Bitcoin es muy similar en estos momentos no se comporta como una empresa normal sino como un top es decir como estas empresas monopolísticas a nivel mundial caso Netflix caso Apple Amazon es decir que no son empresas sencillamente sino que son en realidad como redes como sistemas de distribución y que necesitan un gran nivel de usuarios para un mayor nivel de adopción es decir no solamente basta con invertir capital para hacer operar la empresa sino que en realidad necesita un gran influjo de usuarios que estén adoptando y utilizando el producto que en este caso pues sería la criptomoneda Bitcoin para generar entonces un mayor nivel de transacciones que al final pues generen entonces una valoración de este activo por eso entonces es clave que no solamente basta digamos en el 2019 con que tengamos inversión de capital institucional entrando al Bitcoin sino en realidad una verdadera adopción que ahí sí multiplique los efectos de lo que podría generar entonces una real adopción muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles sobre este análisis que queríamos hacer sobre entonces el nivel de los 3 mil dólares en estos momentos del Bitcoin que ya en realidad está muy cercano porque como vemos pues está prácticamente en los 3 mil 200 entonces estamos como muy expectantes a este nivel de caída o de corrección que todavía puede tener la moneda y también pues solamente compararlo con el panorama actual que tenemos de las principales economías del mundo antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes qué opinan en realidad piensan que el Bitcoin se va a estancar ahí en los 3 mil va a tener un efecto rebote y va a tener por lo menos un salto en estos momentos o podría entonces decaer en los 3 mil profundizar aún más su nivel de caída y qué piensan de las principales economías del mundo piensan que en realidad el 2019 y 2020 vamos a tener un gran nivel de recesión como siempre voy a estar muy atento a tus comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania recuerda que si te gustó este vídeo regalarnos un like compartirlo con todos tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania muchísimas gracias por tu atención muchísimas gracias por tu paciencia por tolerar esta voz que tengo en estos momentos y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.